Buenas tardes a todos, mi nombre es Joseph Jiménez. Estoy feliz de compartir hoy con ustedes aquí en Groto del Parque, en el Festival Día de Independencia de Ecuador. Voy a dedicar esta canción a aquellos que un día olvidaron y dejaron su patria, su madre y su familia. Con mucho cariño, collar de lágrimas. ¡Suscríbete! 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 en mi amor ¿Dónde estamos en Guadalajos? ¡Diga, venga la paróloga! Hoy arde las de fuerzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!